Y en esta semana en el género popular en algoritmo musical tenemos a Lady Juliana con su canción Me sobraste, 8 reproducciones semanales en nuestro canal mi gente 3.0, 21 mil reproducciones en YouTube, su posicionamiento en Spotify es el número 85 y su popularidad en Deezer es de 1.5 sobre 10